Bien, estamos de vuelta acá en Primera Noticia, son las 8 y 11 de la mañana. Le contamos ahora que el programa de película ha lanzado un compromiso nacional de lucha contra el bullying. Verónica Young hizo un llamado a todos los medios, así como a personalidades políticas, para prender esta lucha y esa causa que es tan, tan importante en el país. Decidieron poner fin a las agresiones y suicidios. El programa de película hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad y lanzó el compromiso nacional de lucha contra el bullying, iniciativa que ha sido apoyada por el gobierno, sector empresarial, acuerdo nacional, artistas, deportistas, entre otros. El compromiso del gobierno es no solamente apoyar la iniciativa que ha tenido Verónica, sino fundamentalmente trabajar desde diferentes áreas con las que nos corresponde. A todos los sectores, a todos los medios de comunicación, a todas las caras de los canales, eso no es una cruzada de nadie, es una cruzada de todos. El objetivo es trabajar en tres etapas, primero con el mensaje que se da a los menores, luego el trabajo con especialistas y finalmente el apoyo a las víctimas. Todos los involucrados se han comprometido a trabajar desde su sector. Bueno, aparte de congresista voy a dedicarme a dar charlas en los colegios contra el bullying. Voy a comenzar con San Borja, con el colegio González Prada. Quisiera hacer una convocatoria a todos los deportistas para que se unan a nuestra campaña en contra el bullying, porque como vemos está causando consecuencias muy severas en los niños y debemos de hacer algo para parar esto, para que ya no sigan sucediendo estos terribles accidentes, que hay muertes. Que esto cambie solamente depende de mí, de ti y de las personas que nos están mirando en sus casas, si es que cambiamos ese discurso y si es que le enseñamos a los chicos que hay que vivir en paz y hay que erradicar la violencia. La campaña no quedará solo en palabras. La iniciativa busca convertirse en política dentro de las escuelas. Se va a elaborar un documento que todos vamos a firmar en municipalidades, en escuelas, en los diferentes gremios empresariales y eso lo vamos a hacer, gremios políticos también, y eso lo vamos a hacer dentro del marco del Acuerdo Nacional. Llegar a este acuerdo, a este documento que se podría firmar en el Acuerdo Nacional, yo creo que debe ser una cosa que no debe demorar más de 30 días, es algo tan urgente. Todos están invitados a participar. El grupo ATV apoya esta iniciativa e invita a todos a ser parte de ella. Así es, todos podemos ser parte de esta cruzada importante para nuestro país. Ya se encuentra con nosotros Verónica Illón, conductora del programa de película y que encabeza esta cruzada, y Marisol Espinosa, vicepresidenta de la República, que apoya, expresa el apoyo del gobierno. ¿Cómo están? Buenos días a ambas. Verónica, ha quedado claro en el reportaje que hay tres puntos. Mensaje, ¿no es cierto? Especialistas y apoyo a las víctimas. ¿Podrías explicarnos cada una de ellas cómo va a ser? Mira, la comunicación de mensajes creo que nos corresponde a todos y es de todos los que estamos en medios de comunicación. Va a haber una campaña básicamente orientada dentro de los colegios a los espectadores. El espectador representa casi el 70% de los chicos en las escuelas. Es el que no agrede ni es agredido, sino simplemente mira. Testigos, digamos. Testigo. Lo que queremos es que esos testigos no sean cómplices con su silencio. Eso es muy importante, que no sean solidarios con el agresor. Así es. El agresor nunca ataca sin público. Entonces, el espectador es determinante, ¿no? Al margen de toda esta campaña de comunicación de mensajes que yo creo que deberían involucrarse incluso los guionistas de programas de televisión, imagínate series, y vamos a nombrar cualquiera de cualquier canal porque, como lo decía, ahí esta causa trasciende canales, caras, etcétera, ¿no? No sé, una serie como Al fondo hay sitio, que la ven muchos jóvenes, programas como Combate, que los ven muchos jóvenes. Todos ellos deberían tocar la problemática y ir cambiando el enfoque y la mentalidad. Ese agresor no es un bacán. Ese agresor es un chico que es agredido en su casa, golpeado, muchas veces abusado sexualmente, y que está descargando su ira y buscando reafirmar su inseguridad a través de la agresión a sus compañeros. Y si hubiera que resumir el mensaje, ¿cuál sería? Uy, es complicado resumirlo porque el problema es bien complejo, pero yo creo que es un mensaje de tolerancia, de reconocernos en nuestras diferencias, cómo podemos hablar de integración y cómo podemos hablar de inclusión si los niños ya empiezan a segregarse, a discriminarse y agredirse, porque entre sí se consideran diferentes, ¿no? ¿Y hay algún tono de crítica de que hoy en día los medios, de alguna manera, con sus contenidos, pueden estar más que combatiendo de manera sutil, promoviendo ese tipo de comportamientos? Mira, definitivamente la sociedad, los medios, desde todos lados, me imagino que estamos influyendo para que la violencia infantil haya aumentado, ¿no? Desde los jueguitos, estos que el que mata gana, o sea, hay una distorsión ahí. Hay todo un entorno, ¿no? Hay todo un entorno, pero sí creo que hay cosas, digamos, prácticas y concretas que se pueden ir aplicando una de las cosas que hemos propuesto y hemos conversado y la vicepresidenta se ha comprometido también en este objetivo que se puede implementar de inmediato, es que los estudiantes de psicología, los asistentes sociales, hagan sus prácticas en los colegios nacionales, o sea, hablamos de que no hay presupuesto, ok, esto no requiere presupuesto, esto solo requiere voluntad. Preguntemos, entonces, si los medios tienen algo que hacer, el gobierno también tiene un papel importante acá, vicepresidenta, ¿cuál puede ser el compromiso del gobierno en concreto en este proceso? El gobierno tiene una tarea fundamental en este tema, ¿no? Porque el bullying es un problema de violencia y tenemos que intervenir directamente. Yo quiero saludar la iniciativa de ATV, la iniciativa de Verónica, pero sobre todo, vamos a trabajar primero, ya hemos convocado la Universidad San Martín de Porres, se ha comprometido con sus alumnos de derecho, de la Facultad de Derecho, a trabajar para dar el tipo de ayuda en el aspecto legal. Pero también estamos haciendo una convocatoria a la Asamblea Nacional de Rectores para que los estudiantes de psicología participen en este proceso porque se necesita mucha capacitación y mucha orientación. El gobierno, por su lado, ha puesto una línea gratuita para denunciar los casos de bullying. Adicionalmente, se están trabajando brigadas intersectoriales donde participa el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, Poblaciones Vulnerables, Ministerio de la Mujer, para ir en brigadas y hacer un barrido de 861 colegios. Nosotros con Verónica vamos a trabajar directamente y la congresista Cuculiza para ir también a dar charlas de orientación. Empezaremos por acá, pero también queremos, nuestro reto es llegar a provincias. Educación es importante, ¿no? Porque es importante que los maestros, los directores del colegio sepan cómo manejar los casos. De la información que damos acá cotidianamente, me parece que un elemento común es que los profesores, maestros, algo se dan cuenta, pero no saben qué hacer con esta papa caliente, no saben cómo reaccionar. No actúan frente al tema, ¿no? El tema es la indiferencia de los maestros o simplemente minimizar el problema. Lo cual promueve más, al no hacer nada, se deja correr y que avance. Ya va a pasar, esto es cosa de chicos, es una tontería, pero en estos casos nosotros ya tenemos, por ejemplo, dos maestros que están en proceso administrativo. No olvidemos que hay siete casos de suicidios, ¿no? Siete casos, uno de ellos una niña en el Colegio República de Argentina que ya está siendo procesado. Ahora, hay un tema allí, perdón. Perdón, quería añadir en cuanto a los maestros, una de las cosas que estamos planteando cuando tú nos preguntabas, Ana, sobre los tres frentes, uno es la intervención con programas pilotos, ¿no? Y en esto contamos con el apoyo de CEPAS, está ahí Luchi Ramírez Gastón, que es la autora del único libro, coautora en realidad, pues son tres, Amalia Puccinelli es otra de las autoras, del único libro contra el bullying, se llama No Bullying, que se ha escrito en el Perú, ¿no? Esto es una capacitación a los maestros. Otra cosa que hemos propuesto es que la nota de conducta tenga un peso relevante, porque hoy día la nota de conducta no importa, el alumno si tiene un buen desempeño académico pasa de año, pero esto es una distorsión, porque además desde la perspectiva de las empresas, hoy día lo que más se valora es la actitud de la persona, no solamente las capacidades, y por ahí va a venir una competencia fuerte. Entonces, no puede ser, decimos a los maestros no nos importa, y es verdad que muchos son indiferentes, pero quizá otros no tienen herramientas para controlar esta violencia y hay que darse. Bien, Verónica, vicepresidenta, pues encantados de acá lo que podemos hacer, de sumarnos a esta campaña e invitar a todos los que quieran sumarse, es una causa muy, muy importante que hay que trabajarla. ¿Dónde se pueden contactar los que quieren sumarse a esta causa? Mira, nosotros vamos a elaborar un acuerdo gracias al apoyo del Acuerdo Nacional, un compromiso de acción, le queremos agradecer especialmente al señor Leopoldo Schelge, él ha convocado un foro nacional y a partir de ahí va a salir el documento que todos vamos a firmar, pero entre tanto quienes quieran participar de alguna manera, psicólogos, voluntarios, que ya hay varios que nos están llamando, que llame acá al canal 211-8800 y el anexo es el 2720. Bien, Verónica, vicepresidenta, algunas palabras finales de cómo el gobierno y usted participan en este proceso. Como he señalado, a través de una tarea conjunta, desde el Ministerio de Educación y desde el Ministerio de Salud, todos queremos decirle alto al bullying. Muy bien, nuestro compromiso de sumarnos con todo entusiasmo a esta campaña. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Y lo que añadiría, Augusto, es que esto, ojalá nos trascienda, nos trascienda a nosotros como canal y esto sea un compromiso realmente nacional. Ojalá todos los conductores se involucren, todos los conductores de televisión de los distintos canales, que todos empecemos a difundir iniciativas y acciones que se toman para, digamos, combatir esta violencia en los niños. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa y ya venimos con más información aquí en Primera Noticia.